Tuvimos la grata, más que grata visita de la expresidenta de la nación que quería venir a conversar con los compañeros de la conducción formal del justiciarismo del país. Yo quiero recordarle a todos ustedes que fuimos hilando muy finito y convocando a todos los compañeros peronistas a esta sede reiteramos esa invitación a todos los compañeros que sientan que cuando se canta la marcha o cuando se leen las 20 verdades se siente inidentificado los convocamos a participar orgánicamente de este partido porque también hemos definido y lo hemos definido con ella que este partido va a ser el frente patriótico, opositor que tenemos que hacer. Si Cristina Fernández decide ser precandidata a presidenta de la nación ¿esta estructura partidaria del PJ va a continuar con la intención de que haya primarias? No sé si la compañera Cristina va a ser o no candidata así sé que va a tener un rol central que es jugar en todo esto pero que si hay compañeros que han expresado la decisión porque quieren participar y aparecen otros que creen que tienen derechos a participar no se va a negar ese derecho y por supuesto vamos a ir a primarias. ¡Gracias!